Esmeralda descapó la olla final. Esto es maravilloso. Porque Esmeralda, que está con COVID, que le mandamos un beso. Beso enorme. Esmeralda, que se recupere. Finalmente se suspenden las funciones del fin de semana. De princesa. Sí, acababan de estrenar justo. ¡Escuchá la letra! Gritaba él. ¿Qué cantaba ella? ¡Echala! Cuando cantaba esta canción, se la canta a Tirelli, que hizo Gaby Lucero, hizo el video. Le grita, ¡Escuchá la letra! Porque todos hacían así. Y ella quería que escuchen la letra. ¡Escuchen la letra! ¡Pobre Nia Rica! ¡Tirelli, Rica! Nunca la pasa bien. Bueno, Esmeralda, que hizo la tapa de la revista Noticias. Aquí está con su padre, Bartolomé. Ya fallecido. Hermosa Esmeralda, que ahora estrenó con Pepito Sibriani y con Marta González, princesa. Bueno, por supuesto que en su momento dio una tapa a la revista Noticias cuando habló de la guerra de los mitres. Todo aquello que pasó con la herencia, que se solucionó después, pero ya estuvo en pie de guerra y ella se prepara para entrar a la nación y hacer su escándalo, quedarse con todo. Nosotros queremos que ella entre como la reina y se quede con todo, con todas las acciones. Bueno, lo cierto es que dio esta nota de Infobae y destapó la olla de las infidelidades del padre que seguía, según ella, enamorada de su madre y no de Necky, a quien le habría sido infiel con un amante hasta el final de su vida. Acción. Vamos a ver hasta las tres. Aquí tenemos, justamente veíamos a Álvaro Estoledo, la madre de ella, y a Necky Galotti, la viuda de Bartolomé, lo que dijo Esmeralda. Y mamá, muy austera, fue uno de los puntos del divorcio de mis padres y todas estas mujeres que no voy a dar los nombres porque van a ser títulos de aquella momento de los 90 que todos sabemos quienes son tiradas en los pies de mi padre. A la última no se la dejó pasar y lo echó. Papá no se quería ir, quería quedarse en casa con su familia y tener su amante toda la vida o el rato que fuera, como fue con las anteriores. Ese fue un momento muy triste, sí. La verdad que sí. No hubiera querido que me pase, pero o sea, ¿qué pasa si eso? Y mamá sufrió tremendamente y toda la familia sufrió tremendamente y papá sufrió. Hasta el día de su muerte le seguía diciendo Blanca a la mujer con la que estaba. Papá no le digas más Blanca, bueno, qué sé yo, me decía, qué sé yo, es lo que me sale en la cabeza, es lo que me viene. Bueno, pero le está diciendo Blanca, Blanca, Blanca. La cara en Sebastián. Debe ser triste, ¿no? Someterte a eso y que dejar que te digan el nombre de tu ex toda la vida. ¿Vos creés que tu papá murió enamorado de tu mamá? Totalmente. ¿Cuántas amantes conociste? Tres. Pero lo triste era que, a último momento especialmente, fue espantoso porque yo era muy chica, era chica, enteré quién era y llamé a la radio, le dije de todo. ¿Qué radio? El Plata. Que era de mi padre. ¿Por qué trabajaba ahí? ¿Qué le dijiste? De todo. Absolutamente de todo. Y ella tuvo una actitud bastante poco de mujer porque me contestó, ¿no te das cuenta que fue tu padre quien me vino a buscar a mí? Una chica de 14 años. ¿Cómo? Pobre. Bueno, así las pagó. Se había destruido una familia después de 25 años y hay que meterse, ¿no? Con la familia más importante de este país. Eso habla mal del padre. Hay que tener coraje. Madre de la chica. Hay que ser ignorante. 14 años. Igual papá toda la vida tuve amantes. Hasta unos 5 minutos antes de morirse tenía un amante, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, todos sabíamos. Pero tuve un escándalo. Un machista. Pero si seguís gastando fortunas en joyas. ¿Y la conocías? Terminábamos encontrando por Google. Ahí está. Muy fuerte declaración de Esmeralda que obviamente ha destapado esta olla final. ¿Por qué cuenta esto ahora? Bueno, ella dio un reportaje intimista y claramente, bueno, el periodista, nuestro colega, la fue llevando hasta llegar a esto, ¿no? A confesiones hasta ahora nunca reveladas. Muy fuerte. Sobre todo, bueno, en el lugar que ella pone siempre a las amantes como las culpables. Es como si el padre no era el hombre que en todo caso generaba esas situaciones, ¿no? Siempre como en un lugar inmaculado el padre y las chicas, bueno... Sí, que la familia sea la más importante. La menos importante de la Argentina no cambia nada porque, digo, el vínculo tiene que ver con otra cosa. La fuimos a buscar a Esmeralda Mitter al teatro próximo al estreno. Obviamente antes de este contagio de COVID que hoy la tiene paralizada, la tiene allí aislada por unos días nada más. Y esto nos dijo. La justicia falló a tu favor en tu reclamo para descubrir un patrimonio oculto de tu padre. Y también estás investigando... No, un patrimonio oculto no. Un patrimonio recontra... Bueno, pero estaban... Verdadero. Lo que pasa es que ellos vinieron... Estaban paraísos fictales. Y se los habrían querido robar. Sí. Entonces, no es que un supuesto patrimonio. Un patrimonio que se querían llevar. Se llevaron. Se lo llevaron, perdón. Mejor dicho, se lo llevaron. Porque yo cuando mi padre murió no pude entrar a mi diario y heredar mis acciones que hoy figuran en el nombre de mi padre. en todos lados. Mi padre murió y hasta el último día pagó los impuestos. Y todos los fideicomisos donde están las acciones del diario La Nación de KMB están a nombre de mi padre. Leía también un artículo... O sea, quedó claro lo que dice... O sea, no es que... Algo que no estaba, dijiste vos. Es algo que... No. Que era así. Sí, lo que también... Que de repente se quisieron llevar. Es muy distinto. Lo que también se investiga es dinero que había en paraísos fiscales a nombre de empresas. Claro. Esos son fideicomisos. Eso. Uno es un fideicomiso que es KMB Quinucha, Mitre Bartolomé. Quinucha es mi tía que era la sociedad de mi padre. Mitre Bartolomé, KMB. Esa es una sociedad que son más o menos 30 millones de dólares. Y después hay otro fideicomiso que estaría en Panamá, ¿no? Panamá. En Panamá, otro en Nueva York que son más o menos otros 60 millones de dólares. Ahora, el tema es que ellos tienen que abrir los libros mostrarnos todo lo que hay y como ellos estuvieron usando nuestros fideicomisos como si fueran de ellos el tema de ellos lo que creo es que pusieron muchas cosas de ellos ahí adentro y ahora la justicia paró esas cuentas y son inamovibles nadie las puede tocar. El problema es que si yo abro eso me quedo yo con lo de ellos finalmente. Ellos son los primos. No, 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 no. A Galeardo con un socio oculto que tenía atrás que para mí sí estaría unido a los Aguiés, mis primos. Bueno, ahí más o menos hace todo un recorrido Esmeralda que ha laburado mucho ha trabajado mucho para tratar de investigar toda esta situación más allá de la nota que le dio a Seba Soldano con respecto a la parte a la intimidad y todo eso de su padre y las amantes y cómo se murió. Pero ya cuenta en esa historia toda su historia y es muy interesante porque a partir de ahí empezás a entender también su lucha sus cosas las cosas que ha dicho en televisión me parece que conocés otra parte de Esmeralda que quizás hasta ahora no sabía. Y siempre ha defendido a su madre obviamente siempre ha puesto al lado de su madre y lo que veíamos en la nota tenía que ver un poco más con todo lo macro y estos paraísos fiscales y este dinero que ella reclama hoy por hoy más cercana a sus hermanos no tan enfrentada como en un principio pero bueno esta historia continuará. a su madre y y